Diga. ¿Qué pasó, amigo, güero? Miguel, gracias a Dios, ¿estás bien? Ey. Andaba muy ocupado, por eso no le hablé. No, en relación a eso, lo que te quedé... Me quedé con el pendiente que nunca le hice el último pago. Ya se lo mandé. Ahora sí estamos a mano. Muchas gracias por todo, güero. ¡Diga! 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 ¡Señora! ¡Por Dios! ¡Diga! ¡Diga! ¡Vegó! ¡Vegó! ¡Diga! ¡Vegó!